Chécate wey, ahí te va mi equipo de fútbol si el freestyle fuera de 11 wey, cálate wey Voy a ser la de director técnico y esto va a funcionar de la siguiente manera, como no, como no, con todo gusto Mira, vamos a quitar esto de aquí Vamos a... Agregamos Cómo no, cómo no, con todo gusto, mira Vamos aquí, vamos al super paint, porque no tengo otro programa wey, de mierda wey Y vamos a hacer la alineación del equipo México, ah no, es internacional no Es quiénes serían si mi equipo de fútbol fuese de 11, mira, aquí vamos a poner la portería papi Todo mal no, pero vamos, aquí vamos a jugar, a mi me gusta jugar 4-3-3, vale, 4-3-3 Vamos a poner aquí A la primera persona Vamos a hacer más grande esta chingadera wey, para nada más poner un punto, ah Ahí está 4, línea de 4, ahí está la defensa Vamos a poner 3 medios, les parece 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 4-3-3 sería la alineación del equipo de skipper ¿Y quiénes serían los ojetes que participarían en el equipo del buen skipper? Vamos a ver, en la portería tendríamos al buen rapder Vamos a ver, aquí incrementamos el tamaño Bueno, aquí incrementamos el tamaño Vamos a ver, a la verga está muy grande Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien Ahí está bien Rapder sería el primero Rapder, ok Vamos a ver a quién pondríamos de lateral izquierdo Ojo, Chens, muchísimas gracias por ese prime Eso es un 4-2-1-3 Es una variación del 4-3-3 Pinches modernistas, pedorros Es 4-3 Es 4 defensas, 3 medios, 3 delanteros 4 defensas, 3 medios, 3 atacando 4-2-1-3 2-1-2-3 No sé qué, chinga tu madre A ver De lateral izquierdo A ver, opciones, chat Opciones de lateral izquierdo Quiero opciones de lateral izquierdo Vamos a ver Piensen, piensen Díganme opciones de lateral izquierdo Chuty ¿Ustedes creen? No, yo creo que Chuty no Joyker Podría ser Un argentino Un argentino Un argentino que sea Que sea lateral No, a metalingüística todavía no A metalingüística Vamos a reservarle su lugar Tata Tata Joyker Sub Nacho Naista Teorema Mira, vamos a poner Vamos a poner a Joyker Vamos a poner a Joyker aquí Joyker Joyker de lateral izquierdo De central De central Vamos a poner a Chuty Mi primer central Va a ser Chuty Y luego El otro central ¿A quién ponemos de central? ¿Sabes quién? No sé si Si me serviría Más de medio Pero de central Voy a poner A SNK Este vato es un monstruo Es un monstruo SNK es un monstruo Yo voy por SNK Vamos con SNK De lateral derecho ¿A quién ponemos de lateral derecho? Españoles Chilenos Peruanos Colombianos Es que no sé quién De Colombia no he visto jugar a nadie El RBN tiene cara de que juega bien Agassir 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 no lo he visto jugar We Jace, Eleven Hander Mira Hander dice que juega Pero no sé de qué juegue Vamos a ponerlo de lateral derecho A Hander Hander de lateral derecho ¿Vale? En medio En medio En medio va Tu papá En medio va Tu papá We Ahí en medio Va Jesucristo El Dios El 10 Maradona Messi Pelé Cristiano Ronaldo El que va a mover los hilos De este partido Se llama Skipper El otro medio centro ¿Quién puede ser el otro medio centro? Es que ahí podía ser SNK Pero lo necesito de central Mira Me faltan Ahí te va De los que yo sé que juegan bien Me falta Metalingüística Asesino Y J Así que mira De delantero centro Voy a poner a J A J De delantero centro ¿Vale? O sea A J Lo ponemos aquí Aquí ponemos A Metalingüística Y Asesino No sé si ponerlo De 10 Ahí de enganche Para que me haga El fútbol Para que haga magia O en una orilla ¿Dónde lo ponemos? De 10 O lo ponemos de extremo Asesino De 10 Skill Juega de maravilla ¿Me lo juran? ¿O me lo están diciendo Nada más Para que lo ponga ahí? Yo no lo he visto jugar La verdad La verdad La verdad O sea Lo que sea cada quien Yo no lo he visto jugar De 10 Vale Vamos a poner Asesino De 10 Asesino A ver Vamos a quitarle Esta mamá de aquí Es que hay una persona Que me está diciendo Skill Bueno ya son 2 Y skill ¿De qué juega? O sea ¿Encaja en alguno De los espacios Que me quedan? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Trueno se ve que le sabe Pero Trueno ya no es Freestyler Trueno ya no vale Ah Garza ¿Cómo no? Garza en el medio campo Garza es un bofo Garza no corre Pero Garza tiene Tiene el toqueteiro Tiene el toqueteiro Garza tiene Tiene el toqueteiro Skill mueve los hilos Ah skill Podría ponerlo De volante derecho Oye Oye pero le faltan argentinos A mi equipo No hay argentinos Mira ya no voy a poner A Garza Porque tenemos Uno Dos Tres Cuatro mexicanos Ya Ya mexicanos ya no Entonces no voy a poner A Garza Lo pondría Ahorita hacemos Nuestra banca Unos 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 Cinco de banca Puede ser De entrada Aquí Aquí Bueno aquí ponemos Skill Porque la banda Dice que skill Es una verga Entonces vamos a poner Skill Puro mexicano Como en América Pero guardia A Wolf Wolf de cinco Wolf es super hincha Pero si juega Si juega o no Si juega el Wolf O sea yo sé que Wolf Sería como mi gatuzo ¿No? O sea así En leña Así como de que Llega y mata De Colombia No he visto jugar a nadie Por eso no tengo Colombianos en mi equipo No saben a lo que Amigos colombianos Lo lamento Es que no los he visto jugar No digo que no jueguen Es que no los he visto jugar Entonces A skill tampoco Pero la banda Me lo pidió mucho Entonces pues me imagino Que por ahí Anda a haber visto jugar a skill O algo así Wolf es una verga Bueno Necesitamos a alguien así Necesitamos a alguien aguerrido En nuestro equipo Entonces vamos a poner A Wolf Y así Quedaría El equipo titular Wey El equipo titular De las estrellas Las estrellas Del freestyle Wey Este sería El equipo All stars Freestyler Internacional Ojo Internacional Internacional De DT Pondríamos a Skone Porque pues claramente Es el que más años Tiene en la disciplina Entonces pondríamos De DT A ver DT 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 Skone A lo mejor No sabe una mierda De fútbol Pero pues ahí está Y luego Banca número uno Vamos a poner a Garza Banca número dos ¿A quién ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Mira Yo vi jugar Alair de Panamá Y el vato Es muy bueno También No sé muy bueno Pero es bueno Alair A RBN Vamos a poner a RBN Que no lo hemos visto jugar Pero le vamos a dar la confianza A RBN Vamos a poner cinco Me faltan Me faltan Me faltan que Argentinos Ok Sí Argentinos Balleste Balleste ¿Sí juega? Necros Mecha Y acertijo Jace ¿Jace si juega? Bueno Jace sé que Le sabe al fútbol Pero no sé si juega Vamos a poner a Jace Y vamos a poner A Mecha Y acertijo Necros Juega A ver Decídanse Y Acru Acru No entra Porque no es freestyler O sea No está como En el circuito Del freestyle Ahí está Güey Campeones del mundo A la vez De entrada Esos son Ojo Quiero aclarar El equipo titular En su mayoría Se compone De gente Que he visto jugar Los otros Son porque La gente Me lo pidió El caso de Wolf El caso de Skill Y en la banca Y en la banca Tenemos gente Que he visto jugar Y gente que no ¿Vale? Gente como Garza Que he visto jugar Pero que Ya eran muchos mexicanos En el campo Aldair Que lo he visto jugar Pero Más o menos Panamá RBN Que el público dice Jace Que el público dice Mecha Que el público dice Y acertijo Que no Acertijo También jugó Con nosotros En la hot level Tiene razón Acertijo También lo he visto Jugar Y ahí lo tenemos También Entonces Yo digo que Yo digo que La liga MX Y andamos dando pelea La liga argentina También Ahí media tabla Cuidado Cuidado Tenemos de portero Alguien que jugó Oficialmente Al señor SNK Que es todo un crack Al señor Chuty Que se parece a mí Joyker No sé Lo puse de lateral izquierdo Porque no sé Quien más sea De lateral izquierdo Por ahí Si te ando cambiando Al RBN Por Joyker Si es que juega De lateral izquierdo A Jace Si te lo ando cambiando Por Joyker Si es que juega De lateral izquierdo Yo no sé Ahí Ahí podría ser Ahí podría ser Un cambio Ahí puse a Joyker Nomás porque No sé si alguien Se atreva a jugar De lateral izquierdo A tu papá Aquí está Claramente Skipper Cot A Wolf Lo tenemos como Nuestro gatuzo Asesino ahí Para que Para que una El nexo De la gente de arriba Con la gente de abajo Metalingüística Que es Jesucristo Jota Que es Un gran poste Para jugar De nueve Ahí hay un video Que lo prueba Como baja Con el pecho Acomoda El pase Filtrado Y Skill Que Skill Entró por voto De la gente Que no lo hemos visto Jugar Pero la gente Dice que es Como su nombre Lo dice Alguien con muchas Skills Para jugar Entonces Ahí lo tenemos Gente No sé Qué opinen Quién falta Quién se agregaría Pero ahí está El cuadro Bastante 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 Bueno Ustedes digan Mi gente Hasta dónde creen Que llegaríamos Con este equipo En su liga De su país Nos quieren ver Habría que hacer Un partido Real Oficial De Freestylers Contra Contra alguien Contra influencers Contra tiktokers Contra youtubers Contra streamers Habría que hacerlo ¿No? Habría Habría que hacerlo Me gusta la idea Ahí está Si ustedes también Han visto jugar Otro freestylers Pues ahí Campeones en mi país